¿Qué tal? Buenas noches, les habla Félix Sillero. Y Yelenis Reina, gracias por acompañarnos a esta hora. En estado crítico, el niño que cayó desde el cuarto piso de un edificio en Jallalía. El pequeño de un año fue aero transportado al centro trauma del hospital Jackson Memorial. Daniel Benítez nos dice que se sabe hasta ahora de la salud del niño. Félix Yelenis, muy buenas noches. Este bebé de tan solo un año y medio de nacido se encontraba acompañado de su abuela y otros adultos en el momento del trágico incidente. Aún se desconoce cómo pudo caer desde el balcón de un cuarto piso. Un varoncito de un año y medio que había caído de un cuarto piso de un balcón y cayó al parqueo debajo del balcón. Este es el momento en el cual un bebé de tan solo un año y medio es rescatado por la policía de Jallalía y el departamento de bomberos de esta ciudad. Tras caer desde un cuarto piso de un edificio y golpearse en la cabeza contra el pavimento del estacionamiento en la 68 calle del Oeste y la Tercera Avenida, poco antes de las 5 de la tarde de hoy. No consciente, como entraba y salía de conciencia, no lucía bien grave la situación. Honestamente, el niño no se veía como un niño normal de un año. Llegamos a la escena, la policía y los bomberos lo encontramos gravemente herido en el parqueo. Creen que se haya subido arriba de una mesa que había allí y de ahí se cayó. Para este joven la imagen de la criatura cayendo es algo que lo mantiene en shock. Imagínate, tenía la gorra y las llaves en la mano y se me cayeron. Se me cayeron de la mala impresión que me dio. El bebé fue trasladado de emergencias al hospital Jackson Memorial, mientras en la escena las autoridades investigaron el incidente buscando pistas de si fue un lamentable accidente o pudiera existir algún tipo de acto negligente. En el restaurante no hemos encontrado nada raro, aparte de una tragedia que ojalá que no sea lo peor. América Noticias conoció que el bebé no vive en ese apartamento, el cual pertenece a su abuela. Sus padres viven en el mismo edificio y la criatura se encontraba con otros adultos cuando sucedió la tragedia. Y a esta hora la condición del bebé sigue siendo crítica pero estable. Su identidad o la de su familia aún no ha sido revelada. Desde Jayalía, yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio.